No, sin duda y ya viendo la repetición y creo que sin temor a equivocarme, fuimos mejores que la pareja de China. No tuvimos errores tan graves como si los tuvieron ellos que tuvieron calificaciones, si no me equivoco, de cinco. Entonces creo que por eso la sensación en ese momento y por eso también lo sigo reyendo. Creo que a lo mejor los jueces nos pudieron haber premiado un poco más esa constancia. Si bien los primeros pasos del estribo nos veíamos disparejos, al final el clavado se veía completamente sincronizado. Pero bueno, es un deporte de apreciación y ahora sí tenemos cuatro años para sincronizarnos al 100%. Sí, sin duda significa mucho y como lo dije, mucha gente después de la competencia, tanto entrenadores como atletas se nos acercaron y nos dijeron que nosotros merecíamos el oro y también Mayin nos contó que había gente en China en las redes sociales que decía que había ganado México y también mismos chinos se acercaron con Mayin y le dijeron que habíamos sido mejores. Pero bueno, es lo que es, seguiremos trabajando para hacerlo realidad y ahora que no haya dudas, ahora sí ganarles al 100% en las siguientes competencias. Sí, no, sin duda todavía tenemos mucho mucho que mejorar, más que nada pues esos dos clavados que sin duda sé que los pude haber hecho mejor, donde perdí algunos puntos que son las tres y media atrás y las tres y media al frente con un giro, el tercer y cuarto clavado creo que sin duda los pude haber hecho mucho mejor y pulir detalles en los demás clavados para que en vez de ochos, ochos y medios, pues ya sean nueves, nueves, nueves y medios, alcanzar ahora sí que puntaciones más altas es lo que se va a tratar de mejorar en estos cuatro años esos detalles y pulirlos para que cada vez los clavados sean mejor, sean más de la clave de los jueces y pues tengamos mejores calificaciones. ¿Qué representa para ti saber que tienes ese respaldo de Majin? Y que por más de que se hable de que China, de Estados Unidos, pues bueno ya lo ha dicho, yo creo que encontró contigo con quién ganar esa medalla de oro que te pasa y tú también con quién poder llegar a esa medalla, ¿no? Sí, no, sin duda hemos creado una relación más allá de lo deportivo, lo he dicho, es como una segunda mamá para mí, siempre también me quiere cuidar y está al pendiente de mí y sin duda creo que ella ha visto lo que puedo lograr, lo que puedo llegar a hacer y creo que ella sabe que voy a ser quien le dé esa medalla de oro, que los dos queremos trabajar juntos y llegar a esa meta juntos y que sin duda tarde o temprano lo vamos a lograr. Sí, no, sin duda es mucha ilusión y mucho entusiasmo saber que si con dos, tres meses hicimos temblar a los chinos, no me quiero imaginar lo que vamos a hacer en cuatro años, entonces creo que deberían estar preocupados y yo creo que lo están y para nosotros pues nos llena de emoción y yo creo que vamos a entrenar. Si ya entrenabas mucho, ahora vamos a entrenar más. Creo que pues la mentalidad obviamente que tenemos, que somos competitivos, que queremos estar siempre en los primeros lugares y que sin duda los dos trabajamos bastante, somos, la verdad que somos muy disciplinados, nos encanta exigirnos cuando estamos en el entrenamiento o él me exige o yo le exijo y creo que eso hace que pues que hayamos llegado a esa medalla y que sin duda en el futuro pues tengamos más éxitos. Creo que es la clave que hicimos un match en ese sentido. Sí, sin duda ese sigue siendo el objetivo principal, alcanzar y por qué no superar a Joaquín Capilla. Me quedan tres ciclos y voy a la mitad, entonces sin duda me entusiasma saber que lo puedo lograr. Una tranquilidad y una satisfacción enorme. Primero haber ganado el sincronizado y después la medalla individual, sin duda pues fue algo muy bonito y sin duda sentí mis hombros más ligeros, más que nada porque cumplí conmigo, con mis objetivos, cumplí con mi entrenadora, con todo mi equipo multidisciplinario que también esperaban esas medallas y sin duda pues con todo México, con todos los medios que casi casi ya me ponían las medallas antes de tiempo y haber podido darles esa alegría y esa satisfacción, sin duda me llenó de alegría y de satisfacción el no haber pues quedado mal con todos. Creo que todos demostramos que nuestros sueños son más importantes que cualquier otra cosa y que vamos a luchar por ellos así haya miles de obstáculos, no nos vamos a detener, pero nada, le diría que apoye, que no nos ponga trabas, que al final nosotros vamos a hacer todo lo posible para lograr a nuestros sueños y que si nos pueden ayudar a que sea más fácil, si nos pueden ayudar a que el camino sea más claro y podamos llegar mejor preparados, con más facilidades, pues lo vamos a agradecer y sin duda creo que eso va a ser bueno para el deporte en México y podremos darle más satisfacciones a todo el público que nos ve y a todo México. Hablé con Ana y los dos estábamos en el mismo canal de que al final lo más importante ahorita eran los entrenamientos, era hacer, pues estar en la alberca para yo cumplir mis sueños y que al final lo de la beca tarde o temprano se iba a resolver, pero creo que sin duda pues en un proceso normal teniendo pues los atletas su beca pues sí te da pues una tranquilidad, ¿no? Sabes que todo el trabajo que estás haciendo pues no es en vano y está siendo recompensado. Gracias, ahora sí que gracias a Dios y también gracias al esfuerzo de Ana, pues ahora va a ser recompensado y tanto a Juan como a mí ya se está viendo la forma de regresarnos la beca, de apoyarnos ahora sí que al 100% y se agradece, pero espero que ahora sí que para el futuro y si llegan a haber más problemas que no están en nuestras manos, pues se busque la forma de cómo sí seguir apoyándonos y buscar siempre la forma de que pues al atleta no le falte nada y el atleta esté pues 100% concentrado en lo que tiene que hacer. Hablando ahora sí que por mí creo que no hubiera cambiado nada, yo siempre estuve 100% concentrado en lo que tenía que hacer y al final el apoyo de instalaciones nunca, eso sí nunca faltó, siempre tuve donde entrenar, siempre tuve mi entrenadora, siempre tuve a todo mi equipo multidisciplinario, no sé a lo mejor en el caso de otros compañeros podría cambiar la respuesta, pero yo creo que conmigo así como fue o si hubiera sido diferente, creo que hubiera sido igual.